hola banda como estan mis queridisimos mancos en esta ocasión el vídeo será solamente con mi voz y por causas de fuerza mayor y tal vez para bien este vamos a tener que ser nada más así con puro videito y la voz vale augmented souls es un juego como ya lo mencioné pues un juego tributo a estas sagas al survivor of horror al al survivor of horror viejo o antiguo o retro y en este caso pues permítanme decirles que pues vamos a empezar con la descripción que nos pone el mismo desarrollador y ahorita les vamos dando más detalles ok tormented souls te lleva de vuelta los juegos clásicos de supervivencia y terror está inspirado en las series originales de resident evil alone in the dark y silent hero tormented souls se moderniza para la nueva generación dando un soplo de aire fresco a las aventuras de perspectiva fija o sea gráficos pre renderados en su momento hoy ya no hoy son gráficos 3d pero con cámara fija ok con una historia en la que caroline walker nuestra waifu de este juego investiga la misteriosa desaparición de dos mellizas en una mansión convertida en un hospital exacto aquí también tenemos una mansión el igual al mero estilo de the wise in the evil pero bueno recuerden que es un juego tributo tiene que haber cosas muy similares en este caso pues el mal acecha en winter lake winter lake es la es el área del mapa el lugar en donde tenemos que llegamos o visitamos como caroline walker para hacer la investigación y nos dice que algo terrible le va a ocurrir a caroline walker mientras investiga la desaparición la desaparición de estas dos pequeñas y en un momento determinado del juego vas a despertar a mitad de la noche completamente desnuda y en una bañera conectada a un equipo médico en estado muy lamentable y guiño guiño sin un ojo así que así de cabrón empieza el juego así de cabrón empieza la historia y así de cabrón está este jueguito pues no 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 está de más decir que este pues vamos a tocar unos puntos importantes de este juego pero antes de mencionarlos pues yo quiero hacer nada más la recomendación como un gamer a otro gamer que es juego lo te lo recomiendo mucho gráficamente el juego es muy bueno de hecho originalmente salió para para sting y luego salió para xbox one o playstation 4 así que puedes imaginar incluso porque también salió para switch pero puedes imaginar que este juego pues gráficamente a lo mejor no es no es hiper realista porque no lo es la personaje principal es una waifu con un vestido acá con un moñito rosa y toda la onda el cual vas a agradecer las físicas que tiene el vestido incluso las bubis y la tela del vestido les tienden a moverse así no de una forma exagerada sino de una forma realista si bajan las escaleras corriendo el vestido tiende a subirse e incluso a mostrarte un poco de la ropa interior si ella sube corriendo el vestido pues obviamente la 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 física lo avienta hacia abajo y por más que corra hacia arriba no se va a levantar obviamente este pues el juego está inspirado un poquito ahí con un toquecito recién nivel 3 con el caso de jill valentine el cual pues ponen a jill de una forma más atractiva para que todos volteamos a verlo y comprarlo en este caso es algo similar no es malo a mí me agradó habrá gente a la que no le guste pero si no te gusta no te preocupes en algunas partes del juego si no me recuerdo puedes cambiar la ropa y ponerle un pantalón de mezcla ya muy aburrido y una chamarra café al menos estilo de claire redfield o algo así ahora en el aspecto de la gráfica que estaba comentando antes de ya un poco la verdad que está padre el juego está bien nos recuerda con las tomas de la cámara a lo que eran los gráficos pre renderados de los juegos originales pero pues están trabajados en 3d y tú te vas a estar moviendo así como en los juegos viejos o sea de hecho el control bajando un poquito el rubro de los controles el control va a ser de forma de tanque o sea con la cruz hacia arriba el personaje va a avanzar hacia adelante con la cruz hacia abajo el personaje va a retroceder y si tú quieres avanzar a la izquierda o a la derecha pues tienes que presionar la cruz hacia arriba izquierda o hacia arriba derecha para que avance hacia un lado o gire hacia el otro ok también tiene sus botones de acción rápida su short cut que es este si no vale con los L2 o LB o RB y en el cual lo presionas hacia abajo y el presionaje va a girar automáticamente entonces este eso está bien y les decía en los juegos de las cámaras son cámaras fijas son muy poquitos los espacios o las partes en las que la cámara tiende a a moverse o a seguirte si te va a costar un poco de trabajo si nunca jugaste un juego survival of the horror de esas épocas el que con el stick derecho vas a querer mover la cámara pero no se va a poder ok por lo menos en la versión que yo jugué que fue la de steam no se podía no sé si para la versión de consola pues ya está permitido mover la cámara este para que siga el personaje o en su defecto nada más este pues si nada más hacer con un pequeño zoom o un movimiento muy muy corto no voy muy cerca ahora este los ángulos de las cámaras es un punto que puede ser bueno y malo hay una que otra parte en la que la el ángulo que se queda no te permite ver muy bien no sé si ah bueno pero al principio pensé que lo hacían a propósito para dificultarte el juego después me di cuenta que no simplemente no les no les cuadro y pues en algunas ocasiones la cámara tiende a ser un problema el ángulo en la que está apuntando tiene ser un problema y pues bueno no vamos a crucificar pero si puede llegar a ser molesto en la banda sonora del juego es interesante es buena este tiene este tipo de ambiente que te genera cuando vas entrando a una habitación y se escuchan solamente las pisadas del personaje principal este si se conectó en ese eco característico que hace que te hace pensar que te va a salir algún enemigo o inclusive te anuncia que hay algún enemigo por ahí esperando que te muevas y esa esa mezcla de la cámara que no te deja ver y el ambiente de la música o mejor hecho el eco el del 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 audio del juego pues la verdad es que si lo hace interesante y te hace hasta a veces muchas veces demasiadas veces estar recargando tus armas y para aprovechar o llegar a abusar del botón de auto apuntado y disparar para ver si no escuchas que le pegues a alguien o no también tiene algunos pequeños detalles de sustos no son tantos como yo hubiera querido este no sé por ejemplo si recuerdan a quien haya jugado recién evil 2 original en playstation 1 la parte de la comisaría en la que pasa avanzando y entran los coros por las ventanas a bueno eso no lo tenemos no tenemos ese tipo de sustos pero si tenemos ahí uno que otro personaje que se mueve acá medio locochón en una silla de ruedas y si puede llegar a generar un poco de tensión ahora banda vamos a tocar unos puntitos que el mismo juego te está este presumiendo o te está vendiendo como puntos importantes el primero te dice que son combantes combates perdón combates letales las fuerzas oscuras y sus horrores innombrables harán todo lo posible para evitar que caroline descubra la verdad usa todo aquello que encuentras es para luchar contra estos males que acechan en la oscuridad y eso es un punto importante el juego no te va a dar armas de fuego como tal no vas a tener una pistola una bazuca una escopeta no vas a tener puras armas fabricadas digamos que de forma casera una una de ellas es una una pistola de clavos que si no me recuerdo el arma principal y la primera que te van a dar la segunda es una especie de escopeta que tú fabricas de forma manual que incluso en esa parte son las las balas o lo que tienes que usar para crear las balas pues si si te cuestan no te dan tanto y tienes que aprender a racionarlo no este y por los tienes un tubo un tubo así como de tubería va en la redundancia como el de salen hill cuando te quedas sin balas pues recorres al tubo a zorrojar madrazos el siguiente punto te dice no te descuides vas a necesitar mucho más que una buena puntería y unos buenos reflejos para salir de esta con vida busca en tu entorno para encontrar cualquier cosa que te pueda ayudar combina objetos con inteligencia para sobre puzles usa todos los recursos disponibles para explorar los secretos de la mansión y sus terrenos aquí si tiene un punto hay algunos puzles disculpen hay algunos puzles muy muy buenos pero te llegan a ser frustrantes porque tienes que estar entrando y saliendo del menú para ver este si si vaya a consultar los 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 puzles no obviamente pues consejo pues usa tu celular sacale foto al documento que tengas que leer y ya lo resuelves más fácil rompecabezas endemoniados o famosos puzles saque recursos y herramientas esenciales de cifra pistas de diarios al bueno es debería ser de diarios de antaño y combinarlo todo para resolver el rompecabezas endemoniado para revelar los secretos de la mansión convertida en el hospital bueno aquí en pocas palabras tampoco revuelto el texto y está mal pero parte de lo que les decía los puzles son interesantes son buenos algunos llegan a ser un poco difíciles este y está tocando un poco de la historia que no quisiera yo echarlo perdé en espo y leerlo aunque sea un juego con más de dos años en el mercado pero pues si tú tienes que hacer una investigación de un par de niñas y pues en el inter de la investigación te das cuenta que que ese hospital este pues en lo mejor dicho en la mansión que se convirtió en un hospital tiene un oscuro pasado un oscuro secreto del cual tú tienes que tomar parte y ayudar a resolver lo que es algo muy muy importante que ayuden a resolverlo acá te dice que no está sola en la oscuridad la mansión puede parecer abandonada pero mira que carona investiga sus secretos las fuerzas oscuras y sus horrores innombrables harán todo lo posible para evitar que descubra la verdad bueno aquí entra lo que les digo los personajes los enemigos todo eso eso es agua y un punto importante los enemigos no hay tantos no hay tanta variedad tenemos este aproximadamente siete modelos de enemigos que si bien te los vas a ir encontrando en el camino no hay mucha variedad o sea alguna vez que emprendas cómo matar a un específico ya siempre vas a ver cómo matarlo vas a saber con quién te gastas los tubos con que te gastas los clavos y con que te gastas la escopeta entonces pues si es uno de los puntos que no son perfectos pero en realidad déjate envolver por la historia que eso es algo muy muy bueno y bueno pues aquí el último con lo que rematar es que si caroline walker está preparada para conocer la verdad y sobre todo y más importante si vas a poder escapar con vida tormenta el sol se vuelve un juego banda de traición confianza y de nuevo traición sorpresas giros de historia y la verdad es que está bueno está padre este si te gusta el survival of the forum antiguo de andar leyendo documentos buscando claves buscando mezclas buscando todo eso el menú principal del juego y ya dentro del mismo pues es este muy a la vieja escuela tenemos de pues la el cuadro de salud tenemos este el cuadrito que nos indica que tenemos el equipado si un si el famosísimo encendedor si lanza clavos este vaya todos los objetos que puedas tener también los separamos por recursos y los separamos por archivos o textos y bueno cuando lo empiezas a jugar te vas a dar cuenta que el juego estaba originalmente pensado sólo para pc porque precisamente en la parte de la pantalla del menú de de del inventario del juego pues mucho mucho sino es que todo toda la interacción que vas a tener ahí es este es muy claro que estaba pensando para usarse con ratón es este con el control vas a tener que darle clic por así decirlo con un botón y arrastrarlo el objeto o el item hacia la pantalla que va a estar del lado izquierdo en la cual tienes que tener algún tipo de iteración por ejemplo un candado tienes la llave la vas a dar clic y la vas a arrastrar hacia la parte donde está la chapa del candado para que se active la animación de que entra la llave y se gira y se abre no entonces son son detallitos que que debo de considerar que para mí no son malos pero pues son son de de la vieja escuela que que tanto nos gusta no este otro punto que quiero mencionar les bandida es este pues el tema de de la duración y si bien este la en la página de how long to beat que será suscribiendo mucho para que no tengan duda de qué tanto pueden tener que invertir en horas a un videojuego tormenta sólo está categorizado como un juego de horas una de nueve horas y media para acabar la campaña principal así yéndote y pues no corriendo más no speedrunner pero sí quiero que sólo siguiendo la elección principal sin uno que otro objetivo secundario no hay muchos pero si hay sacando la historia principal más este pues un este unos pluses de que algunos algunos logros y cosas así pero están por medio de 10 punto 10 horas y media si lo que quieres sacar todos los logros y como le llaman a veces platinar el juego pues son 14 horas en las que tienes que tener obviamente gente que considera que te están hablando de gente que tuvo su experiencia entonces no es lo mismo que lo mejor este pues tú quieras intentar platinarlo pero te travesen un puzzle por días pues esos días se van a sumar va pero bueno siempre es bueno tener una pequeña referencia y por último bendita pues tenemos aquí las características o las funciones que vamos a tener en el xbox para empezar pues si no tiene ese cross play entre consola y pc si lo tiene solamente entre play este entre play esa mamada si lo tiene entre xbox one y xbox series ahí si tenemos el guardado en el uber entre inteligente y todo eso no incluso el juego no está en español pero los subtítulos si están en español de españa y curiosamente aunque el desarrollador no es latinoamericano no está en latinoamericano no hay auto guardado todos los guardados son en este caso en unas máquinas grabadoras de voz o sea que es como la máquina de escribir en resident evil entonces si te matan en ese inter si vas a poder revivir en un cierto punto pero este pues no no vas a poder por ejemplo si quieres este salirte así y lo tomar el juego en esa parte sin haber guardado no se va a poder si tú lo apagas pero esto antes tienes que guardar antes de salir y y pues bueno espero que que le llame la atención que lo puedan jugar y díganme que les late si les gustó más así con solamente la voz digo fue por causa de frases mayor pero díganme si les latió si no pues también díganmelo y pues nos vemos en la siguiente recomendación de juegos para jugar en xbox muchas gracias bandita recuerden que esta es parte del squad manco squad no se ve nada sin su apoyo gracias cuídense gran noche y hasta luego que no se ve nada sin suerte Por favor, chica, tienes que ayudarme a salir de aquí. Algo extraño está sucediendo. Todo va a estar bien, te prometo. No te permitirás que algo mal suceda a ti. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién está grabando estas atrocidades? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando?